Báilalo, báilalo, báilalo Dios es vacío, vacío Dios es vacío, vacío ¡Vamos! ¡Eso! Báilalo, báilalo, báilalo Esto son los carnavales ¡Santando! ¡Arriba! ¡Santando! ¡Arriba! ¡Santando! ¡Arriba! Buenacita, 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 Buenacita 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 Estrita cancha amor Nanas y pejucho Nienes pañauense Y a los mamadas Estrita cancha amor Nanas y pejucho Nienes pañauense Bailando Bailando en el Capuán Bailando en el Capuán Bailando en el Capuán Bailando en el Capuán Lulita Bailando en el Capuán Y la cuerda en el Capuán ¡Eso! ¡Qué bonito son los carnavales! ¡Aquí ha dicho chupi-migna! ¡Así se baila! ¡Así se baila! ¡Así se baila! ¡Así se baila! Conocer manzana, cuatro corazones ¡Si y yo lo dan ni tú! ¡De una sola pepa! ¡Acá lo dice! ¡Así se baila! ¡Cuando corazones! ¡Así se baila! ¡Si y yo lo dan ni tú! ¡De una sola pepa! ¡Mamáy va cháu así! ¡Viacosa! ¡Uy tabi-kús ba! ¡Ero liso! ¡Cuchu change de banca! ¡Emana! ¡Nunotu yuk hama y va! ¡Mamáy va cháu así! ¡Cuitosa! ¡Uy tabi-kús ba! ¡Aquí ha dicho chupi-tú chupi-bana! ¡Yuana! ¡Untulú que ganas de paz! ¡Sí! ¡Nexoso! ¡Baila, baila, baila! ¡Gosa la gozada! ¡Y ese marcido, marcido! ¡Y otro marcido, marcido! ¡Y ese marcido, marcido! ¡Y otro marcido, marcido! ¡Untulcina! 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 ¡Con sentimiento! ¡Con el único! ¡Untulcina, marcido! ¡Y ese marido espinar! ¡Solo para ti, solo para ti! ¡Arriba, chumbibingas! ¡Para ti, chumbibingas! ¡Salve la cervecita! ¡Joder, Guamarí! ¡Emilio Huicales! ¡Saludos a cervecitas! ¡Rosquirojas! Ay, wey, nero stay 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 ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Rosquitos, señores! ¡Y arriba la manito! ¿Dónde está la bachita más alegre? Báilalo, báilalo, báilalo ¡Gózalo! ¡Bailando! ¡Salud a las cervecitas! ¡Salud a las chelitas! ¡Y arriba las cervecitas! ¡Arriba, arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Los chelos! ¡Arriba! ¡Cervezas! ¡Arriba! ¡Los chelos! ¡Arriba! ¡Báilalo, báilalo, báilalo! ¡Así, así, así se baila! ¡Cómo se baila, cómo se goza! ¡En San Pedro, más, Vicky! ¡Zumbi, mil días! Cerveza y canera ¡No hay que marar, yo! ¡Cerveza! ¡Cerveza con queña! ¡Ay, ay, ay! ¡Use hay que marar, yo! ¡Salucha! ¡Mi boca se acaba! ¡Beinando! ¡No hay que marar, no! ¡Beinando! ¡Mi boca se acaba! ¡No hay que marar, no! ¡Bailando! ¡Salud a las cervecitas y negras ¡No hay que marar, yo! ¡Cerveza con queña! ¡No hay que marar, yo! ¡Salud! ¡Cerveza con queña! ¡Arriba! ¡Y arriba las cervecitas y arriba las chalinas! ¡Esa es chalina! ¡Arriba, arriba! ¡Échale, échale, échale! ¡Échale ese ancha! ¡Dale con fuerza! ¡Dale con fuerza! ¡Sorricita y negra! ¡No hay que marar, yo! ¡Salud! ¡Sorricita y negras! ¡No hay que marar, yo! 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 ¡Arriba las cervecitas, señores! ¿Dónde están las cervecitas? ¿Están tomando? A ver, salud, salud, salud. ¡Arriba! ¡Cerveza! ¡Arriba! ¡Las cheras! ¡Arriba! ¡Salud, salud! ¡Famila Romani! ¡La familia Huincara! ¡Salucha, salucha! ¡Salucha, salucha! ¡Tómalo, tómalo, tómalo! ¡Esa cerveza! ¡Esa chanlita! ¡Saluda a la chichita! ¡Saluda a la cervecita! ¡Ah, sí! ¡Ese vino! ¡Pásame el vino! ¡Si no, ¿a qué vino? ¡Saluda a ese vinito! ¡Y el mejor! ¡Yo lo trichonero! ¡No le quemará! ¡Yo lo tengo en vergüenza! ¡No le quemará! ¡Cámonicés! ¡Yo lo trichonero! ¡No le quemará! ¡Yo lo tengo en vergüenza! ¡No le quemará! ¡Báilalos! ¡Dime, pa, jay, engaño! ¡Luna, gala, gala! ¡Ay, ay, ay! ¡Dime, pa, jay, engaño! Yo no estoy con la rata ¡Echale, échale ese spray! ¡Mójale,ójale! ¡Así se viven los carnavales! ¡2024! ¡En Chumbi Milgas! ¡Que viva, que viva los carnavales! ¡Mójale,ójale a la soltera! ¡Gosando, gozando! ¡Bailando, bailando! ¡Gosando, gozando! ¡Bailando, bailando! ¡Ricos! ¡Sabor! ¡Qué rico, qué rico! ¡Qué rico! ¡Ese vasito, vasito! ¡Y otro vasito, vasito! ¡Vueltecita! 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 ¡Tómete las solteritas! ¡Ojalá, ojalá! ¡Ojalá, ojalá! ¡En Chumbi! ¡Vamos, solteritas! ¡Vamos, solteritas! ¡Bailando! ¡Chúran! 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 ¡Chúran Cerveza! ¡Anda! ¡Así, así! ¡Bailando, bailando! ¡Golsando, gozando! ¡Bailando, bailando! ¡Así! ¡Santo tu más de ilumas tapas! ¡Gudishanita! ¡Karnaval! ¡Sí! ¡Lakal lo bajan patan tapas! ¡Pasa monita! ¡Karnaval! ¡Hey! ¡Moraz kan jadi su tirata! ¡Kamuna shanita! ¡Karnaval! ¡Moraz kan jadi masanata! ¡Kamunishu shanita! ¡Karnaval! ¡Pita nesinti! ¡Karnaval! ¡Metionis hiki! ¡Lembal! ¡Pita nesinti! ¡Karnaval! ¡Karnaval! ¡Metionis hiki! ¡Lembal! ¡Karnaval! 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 ¿Qué tal canciones, melodías? ¡El único! ¡Johncito Mar! ¡Bailando, bailando! ¡Gosando, gozando! ¡Baitando, bailando, gozando, gozando! ¡Así! ¡Baitando, bailando, gozando, 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 gozando Y otra bolsita, bolsita Saltando, saltando Bailando, bailando ¡Venga! ¡Muévelo, muévelo, muévelo! Esa cintura chiquita, linda Mueve la pollerita, las cadenitas Esa cintura, cintura Esa cadera, cadera Esa cintura Cinturita, cadenita, cinturita Sonida y tachan, ire ni man Más anita y ari ni man Sí Vos muti gachan, ire ni man Más anita y ari ni man ¡Amo dice! Iba su tiras, kakus Stewart Baia yáuste Bailando Iba su tiras, kakus Grind Baia su tiras, busu** ¡Sii! ¡Venga! ¡Santando! ¡Santando! ¡Eso! ¡Bailando, bailando! ¡Así! ¡Qué bonito! ¡Santando! ¡Eso es masino, masino! ¡Y otro masino, masino! ¡Así! ¡Vuelta a Cina! ¡Vuelta a Cina! ¡Vuelta a Cina! César Bobaní. ¿Dónde está? ¡Rosy! ¡Rosy Buscara! ¡Mamino Bobaní! ¡Rosy Buscara! ¡Santando! ¡Arriba! ¡Santando! ¡Arriba! ¡Mamino Brincara! ¡Y arriba las chupinitas! ¡Grasa guantita, guantita! ¡Y otra guantita, guantita! ¡Cinturita! ¡Caderita! ¡Cinturita! ¡Mamino Brincara! ¡Farabita! ¡ Shark Suite! ¡Cinturita! 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 ¡Túvalen Grito! ¡Farabita! ¡Cinturita! ¡Baila a Cintura! ¡Acabi! ¡Farabita! ¡Santando! ¡Aquien 19-20! ¡Aquia sin 20-20! ¡Aquia sin pita e atuptano! ¡Eh! ¡Ey! ¡Appen светeriezfe s shorter! ¡Aquia sin 20-20! ¡Aquia sin 20! ! ¡Con Robinson Brincara! ¡Grasa guantita, guantita! ¡Je Знаje, holtaendeda! Churay, churay, churay Churay, marzona, churay Churay, sondera, churay Lujay, carnaval Dale, dale Báilalo, báilalo, báilalo Salud a la cervecita, salud a la chelita Toma, toma, toma Así Y arriba de la cervecita, señores Chupan pichu, tu pozo mi, ventura, gana, churay Chupan pichu, polis a mi, sepinti, nana, chupi chupi Pues sinta y sinta y síndite, a baile a síndite, si no gustó Si Pues sinta y sinta y síndite, a baile a síndite, si no gustó ¡Bainando! ¡Bainando, bailando! ¡Bosando, gozando! ¡Bainando, bailando! ¡Bosando, bozando! ¡Rigo! ¡Ya se ha huacito! ¡Ya se ha huacito! ¡Ya vuelven a eso! ¡Sabor! ¡Sabor, sabor! ¡Así, así, así se bailan los carnavales! ¡Arriba! ¡Yiqui! ¡Santo Tomás! ¡Chumbibilicas! ¡Cómo se bailan chumbibilicas! ¡Girando, girando! ¡Eso! ¡Bainando, bailando! ¡Eso! ¡Rico! ¡Sabor! ¡Churay! ¡Churay! ¡Churay, sondera! ¡Churay! ¡Tupay, manzana! ¡Tupay! ¡Churabuy, churabuy! ¡Muévete! 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 ¡Esa soltera! ¡Esa solterilla! ¡Cómo se mueve! ¡Cómo baila! ¡Cómo baila! ¡Sí! ¡Esa cintura, cintura! ¡Esa cadera, cadera! ¡Esa cintura, cintura! ¡Esa cadera, cadera! ¡Rico! ¡Esa! ¡Dónde está la familia Guamaní! ¡Familia Wilkera! ¡Esa es vacina, vacino! ¡Esa es vacina, vacino! ¡Esa es vacina, vacina! ¡Esa es vacina, vacina! ¡Arrico! ¡Suscríbete al canal!